¡Buenas noches, Barcelona! ¡Vámonos! ¿Y tú te crees que es normal que a las tres de la mañana me levantes? ¿Y tú te crees que ese tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer? ¡Gana ya! Yo no quiero, quería a la gente que me han visto hablando contigo Que yo no quiero saber de tu vida, que eran tres palabras y las que has mentido Me la jugaste una vez a la espalda, díte yo lo que habías pedido Que este cobarde la gente lo sabe y ahora todos juntos cantando conmigo Eres un canalla, no quiero estar contigo Eres un cobarde, que me arropa todo el mío Eres un canalla, tú no eres mi amigo Eres un cobarde, pero tú que te has creído Eres un cobarde, que me ha robado lo mío Eres un cobarde, eres un cobarde, es un pedazo de Palma No, 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 no ¿Queréis saltar un poco? ¡Como siempre! ¡Au pa' barna! ¡Vamos! ¡Au pa' barna! 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 ¡Salta! ¡Au pa' barna! ¡Au pa' barna! ¡Como! ¡Au pa' barna! 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 ¡Vamos! ¡Au pa' barna! 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 ¡Arriba los manos! ¡Guapos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sé lo que eras corazón Mira que, y ves que eres lo peor Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Busco por ti no hay un gran amor Y aunque digas no, ya te ha hecho tarde Sabes que eres un poquita insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Sabes que yo era tu y todo en vale Ya veré si vuelvo a verte o no Tú podrás creer que voy de tu reino Y ya no hay nada que me sirva en tu interior Busco por ti no hay ningún duro amor Y aunque digas no, ya te ha hecho tarde Ya te ha hecho tarde Sabes que eres un poquita insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Sabes que yo era tu y todo en vale En vale Arriba las manos barna Más arriba Me cantas Aún te miras no, ya te ha hecho tarde ¿Por qué? Y la noche es un poquita insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Arrepentida Sabes que yo era tu y todo en vale Y aunque digas no, ya te ha hecho tarde Y aunque digas no, ya te ha hecho tarde Y ya te ha hecho tarde Sabes que eres un poquita insoportable Soportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida 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 Sabes que yo era tu y todo en vale Insuperable Insoportable Bueno, la canción que viene ahora Me gustaría dedicársela De parte de todos los grupos Porque nos ha hecho una mano Y porque es un tío de puta madre A Fernando Torres Un aplauso para él, muy grande Nuestro amigo, el niño Esto se llama Nada volverá a ser como antes Hoy Quiero ir a encontrar Todo Lo que hay dentro de mí Sacar Toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve allí Y a pesar de todo lo que me pregunto Me pregunto qué no diré Y al vivir me oculto Mis efectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Y al que volverá a ser como antes Y al que volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Y al que volverá a ser como antes Y al que volverá a ser como antes Y al que volverá a ser como antes Y a pesar de todo Y a pesar de todo Me pregunto qué no diré Y al vivir me oculto Mis efectos para poder dormir Y al que volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Y nunca volverá a ser como antes Nunca mostraré que nada me cambió Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Y estaremos conociendo nuestra parte original No, volverá a ser como antes ¡Vámonos! A ver, unos mecheros de Barcelona, joder No sé si quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alco la voz Y no sentirme solo ¡Tú solo! ¡Vámonos! 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 Al dolor Al dolor Ya no puede mejorar Algo que pueda inventar Que me ayuda a imaginar Y yo lo quiero lograr Dios! Bueno... ¿Os apetece cantar? Muy fuerte y muy alto Sí Pues esto se llama Contigo ¿Os acordáis? Sí Pues dámelo Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo se está junto a ti Contigo Quiero estar contigo Contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido, solo voy a soñar contigo. Solo voy a cantar contigo, voy a hacer todo contigo, ya ves en lo que más digo, siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza, quiero oírte más, tu voz gritar, eso susurro loco. Contigo, quiero escuchar contigo. Esta canción que solamente habla de ti y de mí. Contigo, no soy todo contigo, me haces falta y ya no puedo vivir sin ti. Vámonos contigo, quiero estar contigo. Y decirte que ya no puedo vivir. Solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo. Voy a hacer todo contigo, voy a hacer todo contigo, ya ves en lo que más digo, siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza, quiero oírte más, tu voz grita. La que viene ahora la cantáis con mi primo, ¿vale? Un aplauso para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿os la sabéis o no la sabéis? Pues la cantáis conmigo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Solo quiero ver algo que me vuelva loco. Y una vez que me explique la verdad de lo que pasa es que no hay nadie que lo intente. Y tengo que decir que te puede estar creciendo la nariz desde el día que dijiste que los dos estaban mirándose de frente y puede que no haya nadie que lo intente y otra vez, otra vez intento imaginar. Todo lo nada me parece tan real. No sé qué responder a tanta información. ¡Unas palmitas, coño! Cuando dijiste que por nada estás interesada, todo se complica, nadie dice nada, te entiendo y no encuentro la forma de sentir yo. Y aunque a veces me repita que todo se complica, la forma de expresarme las malas noticias te miro, yo soy importante para los dos. Y otra vez, otra vez intento imaginar. Y otra vez, otra vez intento imaginar. Y otra vez, otra vez intento imaginar. Si, si, si quieres decir si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Se conoce el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Y me siento como un niño imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación extraña que se abreña de mi cara Pero con esta sonrisa de hoja Y vivir así No quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Se conoce el momento para que pase algo Y quiero volverte a ver ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, hermano! No sé si sientes tú lo mismo Nos vete soñando Estabas acá en la luz Me quedé pensando ¿Qué tienen en esas manos? Aquí no es el momento Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Una foto blanco y negro ¿Cómo estáis? ¡Eh! 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 Todo el mundo cantando conmigo Un poco más alto, vamos Un poco más alto, vamos Un poco más alto, vamos Volver a disfrutar con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Vear la dirección Y no se va a mandar Con las cosas claras para no acabar tan mal Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Vear la dirección Y no se va a mandar Con las cosas claras para no acabar tan mal ¡Aúpa bikini! ¡Vámonos! Hasta las siete de la mañana Es que a la madre de José Y no la voy a dejar Y hasta las siete de la mañana Y no la voy a dejar Y es que a la madre de José Oye José, escúchame que no lo hice queriendo Yo te fui a buscar y me lié por cierto ¡Qué día más bueno! ¡Qué buena está la madre de mi amigo José! La amiga me recuerda que el momento que se pierde Y abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que su aire cuando va a volver Bueno, la fantasía va a la última vez Y mi padre se falla un truchalet Revivo aquel momento que me lo hice perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Riar así, quedándome muy loco Que va, que va Que yo estoy un poquito nervioso ¡Vámonos! Es que a la madre de José Me está volviendo loco Y no la voy a dejar Porque lo siento diciendo todo Y me patengo yo Si esa puerta no la he abierto Y ha sido su madre Que quería que entrara dentro Subí las escaleras del humilde chalet Que su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama de mi amigo José Pero en portar, está examinándome Paso lo que paso, ya no duermo bien Dice que es obligado, no sabía qué hacer Espero que no entienda que lo sepa ver Es un momento muy duro, él lo va a entender Y ahora estoy volviéndome aún más loco Lo que yo soy es un poco más nervioso ¿Por qué? Porque la madre de José Me está volviendo loco Y no la voy a dejar Porque lo siento diciendo todo Y ocúpate de mí Si esa puerta no la he abierto Y no la he abierto Y ha sido su madre Que quería que entrara dentro Esa mano, Cataluña Hasta la silla de la mañana Hasta la silla de la mañana Y es que la madre de José Y hasta las diez de la mañana Y es que la madre de José Es que la madre de José Está volviendo la cara Y no la voy a dejar Porque lo siento y siento todo Y ocúpate de mí Si esa puerta no la he abierto Y no la he abierto Y no la he abierto Y ha sido su madre Que quería que entrara dentro Y no la he abierto 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 El jamón con tomate Y las mujeres Y el vino Esto es un tema nuevo que hemos hecho Apagar las grabadoras, capullos Esto se llama Loco Loco Y en todo me da igual, solo un poco Algo más que a los demás, hoy explotó No lo hago nunca mal, no me quiero rebotar Porque estoy loco y apta No lo tienes que buscar, algún día te saldrán Tú lo llevas dentro, no se vende, no es material Busca tu imaginación, la manera de escapar Que te vuelvas loco, 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 loco Lo que lo loco al buscar Lo que lo loco al escribar Lo que lo loco apareció en mi camino Lo que lo loco al mirar Lo que lo loco al hablar Porque soy la forma de vida Lo que lo loco al observar Loco, veintitantos años ya son muy pocos Para ver si hay algo más en el coco De estas ganas de cantar, solo quiero reventar Tus dulces oídos, no lo tienes que buscar Algún día te saldrá, tú lo llevas dentro No se vende, no es material, buscando imaginación Una manera de escapar, que te vuelva loco, 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 loco Arriba las manos Loco, loco al buscar, loco al escribir Loco, loco al aparición en mi camino Loco, loco al mirar, loco al hablar Lo que soy, forma de vida, loco, loco, loco Sabes qué te pasa cuando te vuelves tan loco Que loco si no he estado que gobierna los sentidos O sea, palmas Y sabes qué me pasa cuando estoy contigo Que me vuelves tan loco y que me hago un lío Loco, loco, loco Loco, loco al buscar, loco, loco, loco Mi forma de vida es mi camino Lo que lo loco al mirar Lo que lo loco al hablar Esto es mi forma de vida Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Bueno, esto que viene ahora Es una canción de cuatro maestros Que se llaman Los hombres G Y que les vamos a dar el aplauso más grande del mundo Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla de alrededor Y ya se fue conmigo mismo Tenía un fuerte y hasta blanco Mi mujer se llamó a ir Por el parque les veo pasada Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme a ese marico Voy a llenarle el cuello De polvos pica a pica Sufre, mi amor Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica a pica Sufre, mi amor Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica Aplaudir a mi primo ¡Vuelveme a mi chica! 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 Voy a destrozarle el coche Tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más conmigo Siento a mi chica Siento de neños a morir Ahora una vez Me quitaste lo que más quería Sufre mamá, me vuelve a la música Y te reto fue nada, son de mal Sufre mamá, me vuelve a la música Y te reto fue nada, son de polvos que aplica Sufre mamá, me vuelve a la música Y te reto fue nada, son de polvos que aplica Sufre mamá, me vuelve a la música Y te reto fue nada, son de polvos que aplica Hasta siempre, trancos